Reflexiona desde el arte sobre preocupaciones universales como los daños que ocasionan la perfección impuesta por los cánones de belleza mediatizados. Ellos parten de problemáticas de su existencia cotidiana, de sus miedos, de sus dudas, para un poco transpolar esto a la creación artística desde códigos simbólicos, desde códigos alegóricos. Disciplinas que van desde las procesuales, el happening, el site specific, el environment, hasta otras ya que forman parte de la tradición como el grabado, la instalación, el dibujo, la pintura. Son ejercicios de graduación en la Academia de Plástica de la Escuela de Arte Beni Moré que por estos días se defienden y exhiben en galerías y otros espacios. La Galería de Santa Isabel se ha convertido en una suerte de sede, se expone en la unidad, en velas teatro, trazos libres y la sala de psiquiatría del hospital. Experimentación y presupuestos conceptuales y estéticos validados por consagrados artistas que como profesores, tribunales o tutores participan de su formación. La escuela un poco está propiciando ese ejército de grabadores y para mí es una fiesta que eso suceda porque al final es relevo. Y muy importante el vínculo de los profesores de la Academia que son artistas consagrados de la provincia que están impartiendo clases a los alumnos de la Academia, unidos al claustro de profesores de la Academia también. Creo que eso es importantísimo, se ha logrado desde la unidad, desde el Ministerio de Cultura. Sus ejercicios públicos de defensa expresan la voluntad de la Academia de desbordar sus muros para conectarse con los espectadores y legitimar la obra de los nuevos artistas en este peculiar salón de graduados en varios espacios de la ciudad. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.